ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME RECORD PRESENTAN PUETASOS NAVIDEÑOS EDITION ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME RECORDES ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME RECORDES ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME RECORDES ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME ULTRA IMPACTO SB ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME ULTRA IMPACTO SB Y LEGACY EXTREME RECORDES 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 Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor Con mi espada, hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño Con mi espada, hoy en los caminos, vagas tu destino Con mi espada, hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño Búscanos en Facebook como Ultra Impact USB Música 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 Buscamos el Facebook como Un Impacto USB Escuchas a DJ Dobby Buscamos el Facebook como DJ Dobby Buscamos el Facebook como DJ Dobby Buscamos el Facebook como Ultra Impacto USB Buscamos el Facebook como Ultra Impacto S.T. De maracas y tambores, es noche de luna llena, de maracas y tambores, de guiros y de guitarras, de congach y de fogones. Luna de la playa del Macahual, noche de fogayas, arena y mar, bajo las palmeras voy a bailar, y una linda chica voy a gozar. Luna de la playa del Macahual, noche de fogayas, arena y mar, bajo las palmeras voy a bailar, y una linda chica voy a gozar. Y los chocados flores, le batan a la macahual, ozada. E.G. 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 E.G., E.G. Yo gozando a mi morena Mi familia quedó con cuero Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar Contigo hay en la sabana Año nuevo lo quiero pasar Contigo hay en la sabana En la sabana Sentida San Marco Y con la sonora dinamita Bailemos hasta la mañanita Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ven adiós, vámonos ligero Yo te quiero compartir Y adiós, vámonos ligero Ultra Impacto SB y Legacy Extreme Records Presentan Cuetazos Navideños Edition ¡Vamos! 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 championship�� ¡Vamos! Observamos! ¡Vamos! 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Lo que te está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando Venga que te quiero mirar y buscame empezar si eres enamorado Sé que la cosa me dará si el tiempo lo dirá que estabas engañando Venga que te quiero mirar y buscame empezar si eres enamorado Sé que la cosa me dará si el tiempo lo dirá que estabas engañando Ultra Impacto SB y Legacy Extreme Records presentan Cuetazos Navideños Edition ¡Suscríbete! 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 The Extreme Records presentan Cuetazos Navideños Edition DJ David